Aplausos Gabón, buenas noches. Bueno, perdón por las horas. En primer lugar, queremos dar las gracias a todos los ciudadanos vascos y vascas que han confiado una vez más en la papeleta socialista en estas elecciones. Y después quiero dar las gracias a la militancia del partido, que después de una campaña corta pero muy intensa, han participado hoy como apoderados e interventores. También ellos han hecho posible una jornada electoral que se ha desarrollado sin incidentes y con todas las garantías. Y gracias también a los profesionales de la comunicación que han querido compartir esta tarde con nosotros aquí en la sede. No lo han podido hacer todos los medios en todos los partidos y esta limitación del derecho a la información era un indicador más de lo importante que era el día de hoy. Así que gracias por la paciencia y por esperar a esta intervención. Hemos esperado a que se contaran bien todos los votos y constatar de nuevo que el Partido Socialista ha ganado las elecciones generales en España. Y que lo ha vuelto a hacer además con el impulso de la ciudadanía vasca. Por tercera vez en este año el Partido Socialista ha demostrado que es el partido que tiene mayor confianza de los votantes, con una amplia ventaja sobre el segundo partido, el Partido Popular, que es el partido con una representación más equilibrada en todo el país, que es el partido que lidera la izquierda sin matices y por todo ello el Partido Socialista es el partido llamado a gobernar el país. Esto que acabo de decir parece obvio, pero tenemos que insistir en ello esta noche porque en abril ocurrió lo mismo, pero no fue posible la investidura. Así que la primera gran conclusión de todos estos resultados debe ser compartida por todos. Hay que hacer posible un Gobierno que lidere Pedro Sánchez porque hay grandes asuntos que debemos abordar y que no pueden seguir esperando. Hauzeda, gure lehenengo mesua, gaurko emaitzen lehenengo ondorioa, alderdi socialista hautezkundeak irabazi ditu. Guri dagokigu berriz ere, gobernu bat osatzea, erritarrek argi hitzegin dute eta Pedro Sánchez presidente izaten jarraitu behar duela esan dute. Eta beraz, alderdi guztiei dagokigu, socialistei lehenengo, baina bestei ere bai, gobernu socialista horren osaketa, errastea eta babestea. Espainiak esen ezin duelako gehiago itxaron, gai ugari zain ditugulako ere, gobernu progresista eta egon korbat behar dugu lehen bailen eta socialista gara gobernu horren buru. Eta noite ea noite de victoria socialista, pero tamén ea noite de la democracia, de victoria de la democracia, porque hemos volto a alejar con la fuerza de los votos la posibilidad de que el discurso y las políticas de la ultraderecha se hicieran con las riendas de España. Quienes ligaron su suerte a Vox no han conseguido ganar. Aunque se presentaran por separado, las derechas habian puesto todas sus esperanzas en volver a sumar, como ya lo hicieron en mayo en varias comunidades autónomas. Partido Popular y Ciudadanos deberán reflexionar sobre lo que han hecho y sobre si quieren seguir contando con ese aliado. La segunda conclusión es que esto no puede volver a pasar. Quienes no quieren que la ultraderecha se asiente en España deben colaborar con sentido de Estado para reforzar los principios democráticos y de la defensa de los valores éticos y pluralidad. La ultraderecha aparece hoy con fuerza en el Congreso, sí, pero nos corresponde a los demócratas tener altura de miras. Nos corresponde aislar al monstruo al que algunos han alimentado con una enorme irresponsabilidad. El Partido Socialista Obrero Español desde luego estará en esa vía. También hoy hemos vuelto a ver la fuerza socialista en Cataluña. Y desde aquí quiero felicitar a Miquel Iceta y todos los compañeros catalanes por su capacidad de resistencia en tiempos tan difíciles. Porque ese resultado de los compañeros del Partido Socialista de Cataluña es la reafirmación de la vía del entendimiento y de la convivencia. Así que la tercera conclusión es que este 10 de noviembre es también un día para la esperanza. Porque hay un espacio para encontrar soluciones a un problema político que necesita del acuerdo de los catalanes. Con el acompañamiento del Gobierno de España para asentar la convivencia de una vez para siempre. Todo lo señalado tiene una incidencia directa en Euskadi. Un Gobierno de Pedro Sánchez va a ser el mejor aliado que podíamos tener para asentar nuestra propuesta de convivencia entre diferentes. Una vez más, los vascos han querido que sus representantes en las Cortes sean de forma abrumadora de fuerzas contrarias a la involución. Y en este contexto, los socialistas vascos hemos vuelto a demostrar una gran fortaleza. Hemos obtenido de nuevo los cuatro diputados y los dos senadores con el mismo porcentaje de apoyos. Decía que los hemos obtenido, además, con el mismo porcentaje de apoyos, a pesar de la menor movilización que siempre penaliza al votante de izquierdas, a los partidos de izquierdas, y a pesar de la presencia de un nuevo competidor que prácticamente no ha tenido influencia sobre nuestro resultado. Nos hemos consolidado, pues, como un partido homogéneo en los tres territorios. Tenemos un suelo muy sólido y un camino trazado para seguir creciendo. Somos el referente de los progresistas de Euskadi, la alternativa a las propuestas nacionalistas. Es evidente que la ciudadanía sigue avalando el rumbo que emprendimos hace algo más de cinco años. Que ve en nosotros un partido fiable y comprometido con la gente y con el autogobierno. Que somos un referente cuando lo que se busca es estabilidad, garantía de pluralidad y apuesta por la convivencia. Que saben que no somos temerarios, que no tomamos decisiones que puedan poner en peligro los equilibrios con los que hemos ido construyendo la Euskadi social y plural que hoy disfrutamos. Los diputados y senadores del Partido Socialista de Euskadi van a acudir a las Cortes a seguir defendiendo los intereses de Euskadi y sus gentes y a trabajar por la estabilidad. Este es el compromiso socialista vasco en Euskadi y en Madrid y es en el que vamos a seguir trabajando. Mañana nos reuniremos la Comisión Ejecutiva para realizar un análisis más detallado de estas elecciones. Pero esta noche queríamos transmitir a quienes han acudido a las urnas aquí en Euskadi que su movilización ha merecido la pena. Hoy estamos de enhorabuena y creemos que en muchos hogares aquí en Euskadi se vuelve a respirar con alivio como el pasado 28 de abril. Hayan votado a quien hayan votado, es un motivo de alivio y esperanza saber que en breve puede haber un Gobierno de progreso coherente, estable y fuerte liderado por Pedro Sánchez. Es que ricasco et agabos los que hoy. Gracias. 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 Gracias.